La aldea antigua de Dung Lam en Hanoi, conocida por sus peculiares casas construidas con marcos de madera y fortificadas colateridas, aún conserva las características típicas de los pueblos viejos de Denta del Río Rojo. Ubicada en la ciudad municipal de Suntay, del distrito homónimo, a unos 40 kilómetros del centro de la capital, Dung Lam posee las características típicas de una zona rural con un bañal nojeante, un pozo de agua dulce y una casa comunal, junto con unas 950 viviendas antiguas que datan de 100 a 400 años. Con las particularidades culturales, un paisaje tranquilo y una arquitectura típica de un área rural en el Denta del Río Rojo, Dung Lam se ha convertido durante mucho tiempo en un destino turístico favorito en la capital. En 2006, Dung Lam se convirtió en la primera aldea reconocida como reliquia histórica y cultural nacional. Cada año recibe a unos 130.000 visitantes, de ellos 7.000 extranjeros.